Superados los problemas e inconsistencias por los que el pasado 30 de julio no se pudo llevar a cabo la elección, finalmente el sábado 24 de septiembre se pudo tener la nueva mesa directiva, lo que garantiza el funcionamiento de este importante ente de participación comunal. La vez pasada no se presentó el colo, hubo unas dificultades, entonces se pidió permiso a la gobernación, la cual nos dieron hasta el 10 de octubre para realizar todo el proceso. Ya ahorita, entonces el 24 de septiembre se pudo hacer la elección, teníamos los tres tribunales de garantías, pero a la una de la tarde que se citó el personal no estábamos completos, tuvimos que esperar una hora y mientras que se esperaba esa hora, entonces hacíamos la inscripción de algunos delegados que faltaban en el libro de afiliados, para un total de 227 afiliados que asistieron entre la primera y la segunda reunión. Sí, bueno, desde la Personería Municipal de Urnao estamos aquí acompañando este proceso de elección de aso comunal, toda vez que es un proceso muy importante para nuestro municipio. Elecciones han sido sumamente transparentes, se ha desarrollado el proceso con toda la normalidad, hemos estado acompañándolos durante cada proceso, verificando que las urnas estén vacías, verificando que los procesos de conteo de votos sean los adecuados, entonces esperamos que la comunidad quede contenta con los mismos resultados, porque ellos últimamente en este proceso democrático fueron los que decidieron. En el municipio hay 96 juntas de acción comunal, el quórum para poder realizar la elección debe ser mínimo del 30%, con 179 delegados se cumplió el quórum y se realizó la elección de los 16 dignatarios sin contar los suplentes. En el bloque 1, la mesa directiva, 87 por la plancha 1 y 89 por la plancha 2, tres votos nulos para un total de 179 votos. En el bloque 2, que es el fiscal, 93 por la plancha 1 y 85 por la plancha 2, un voto nulo. Bloque 3, 91 por la plancha 1 y 88 por la plancha 2. Y en el bloque 5, 89 por la plancha 1 y 89 por la plancha 2, donde la presidenta de la Junta de Acción Comunal de El Llano, Ruth Yamile Jiménez, fue elegida como la presidenta de ASO Comunal. La idea es trabajar todos por todos, que haya unanimidad, que podamos tener voz y voto, que la representación de ASO Comunal dentro del municipio sea grande, sea muy importante, que tomen a todas las comunidades como centro dentro de las poblaciones de nuestro municipio, tanto rural como urbano, y salir adelante en todos nuestros proyectos, en nuestras necesidades, y que todos quedemos muy contentos con todo lo que se nos avecina, porque tenemos mucho trabajo para realizar. Mejora el panorama para la representación comunitaria en el municipio, y aunque es importante que se haya desarrollado la elección, con esta apenas inician los retos que tiene ASO Comunal.